Denunciaron a Michelo El tiktoker protagonizó un peculiar incidente que quedó registrado cuando presuntamente lo quisieron echar de una plaza en la que se encontraba Teniendo un cruce con una empleada estatal, quien a partir de sus palabras lo habría denunciado Yo lo entiendo, esto no es con ustedes, ni con ella que también es una empleada, calculo que es una empleada Que entró por su capacidad y no por acomodo, como la mayoría de los empleados públicos en Salta Michelo, Michelo, Michelo De todas maneras, según trascendió, la situación no pasó a mayores, aunque el influencer dio muestras notorias de su malestar ante el atarcado suscitado Pacíficamente me quedo como un ciudadano más disfrutando de lo público Ya estoy harto de lo político, estoy harto de lo político, no son reyes, no son reyes Ustedes están viendo a una persona que está siendo perseguida por la policía, me siguen autos y además ahora tengo una carta documento de un libertario Todo por qué? Por mostrar la realidad en la que vivimos miles y miles de salteños Que nos falta el agua, que tenemos enfermedades por tomar la canilla y todos compramos agua hasta los barrios más, más humildes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!